Bueno, primero muchas gracias y de nada, contento de empezar esta nueva etapa, con la ilusión de poder tratar de ayudar al equipo en hacer una buena temporada y que las cosas vayan bien. ¡Gracias! No, bueno, la verdad que muy contento por cómo me han recibido y bueno, estaba esperando que llegue este momento, ya llegaba día sabiendo que hoy me iba a presentar aquí, así que muy contento y bueno, con muchas ganas de empezar. Gracias. 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 Gracias.